al gobierno por el caso Convenios, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo que no va a renunciar y la ministra del Interior, Carolina Toa, descartó que se le pida el cargo al ministro Jackson para ahondar sobre este tema y principalmente vamos a hablar del caso Convenios. Estamos, ya la vemos en pantalla, a la senadora de Demócratas, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por este contacto. Senadora, bueno, me imagino que preocupada porque se siguen conociendo antecedentes día a día de esta situación que la hemos denominado caso Convenios, caso Fundaciones, caso Democracia Viva, pero lamentablemente en la región que usted representa se han conocido muchísimos elementos que hacen percibir que aquí se están cometiendo algunos delitos o al menos se podría presumir que habrían delitos. ¿Cree usted que esto es tan solo el inicio de este caso y no estamos conociendo todo lo que está relacionado a este hecho? Yo creo, Felipe, que estamos frente a un escenario que más bien nos hace pensar que esto es un mecanismo. Nosotros lo venimos diciendo ya hace algunos días atrás y, por lo tanto, se requiere la máxima rigurosidad para poder esclarecer lo que ha pasado, no solo en el caso del Ministerio de Vivienda, sino que de otros ministerios y de otras reparticiones públicas donde se conocen de traspasos muy importantes de recursos a organizaciones privadas para proyectos, programas que la verdad es que al menos despiertan en varios de los casos dudas respecto de la necesidad, la pertinencia, la claridad de objetivos perseguidos con esos proyectos. Y cuando, y perdón que ponga el caso de nuestra región del Maule, cuando en el Maule tenemos situaciones de verdad muy complejas, como por ejemplo en el sector precordillerano de nuestra comuna de Linares, donde hay sectores que no tienen, por ejemplo, agua potable desde hace mucho tiempo, y que producto de las lluvias han quedado absolutamente aislados y sin recursos básicos como el agua, obviamente la ciudadanía se pregunta cómo es posible que, teniendo necesidades tan esenciales como esta, que se arrastran desde hace años y que no se han podido responder o no se han podido solucionar por falta de recursos, nos enteremos de traspasos millonarios de dineros que no tienen ninguna explicación. Y obviamente en el caso del Maule, cuando se señala que un Ceremi se había inhabilitado de otorgar o firmarse estos convenios y al final no se había inhabilitado, bueno, obviamente la indignación de la ciudadanía es aún mayor. ¿Usted cree que este error, como él lo denominó el ex-Seremi Rodrigo Hernández de la región del Maule, Seremi de Vivienda de la región, él señala que cometió un error administrativo, que no vio lo que estaba firmando? ¿Cree que esto perfectamente se podría repetir en otras regiones a su juicio, o no? Yo creo que cuando uno está cumpliendo una función pública, y en este caso estamos hablando de un representante del ministro, en la región y por tanto del presidente de la República, tiene que actuar con un celo que es mayor al de cualquier ciudadano o ciudadana. Está administrando recursos que no son propios, y por lo tanto el celo, el respeto, el cuidado para hacerlo, tiene que ser superior a cualquier ciudadano o ciudadana. Y perdón que siga poniendo ejemplo, tenemos situaciones graves en Villaprat, en Huerta, en Gualañé, en Parral, en fin. Entonces, la pregunta que hoy día se hace a la ciudadanía es, ¿qué estaban pensando estas personas cuando traspasaban? No, no un millón, dos millones, no, cientos de millones a organismos privados para hacer funciones públicas, y no daban respuesta a nuestras necesidades urgentes. Entonces, me cuesta entender lo del error. Yo además, apenas surgió el hecho de Antofagasta, me comuniqué con la gobernadora, le dije que revisara la situación de la región, y en este caso en particular, ella, según lo que me manifestó, habló con el Ceremi, el Ceremi le dijo que se había inhabilitado, y que iba a preparar un informe. Después del Ceremi, me agradece que nosotros como demócratas hayamos pedido formalmente a todos los ministerios, porque esto lo hicimos el 23 de junio, a todos los ministerios oficiados, para saber qué convenios habían, qué traspasos se habían hecho, y él me dijo, le agradezco porque me va a permitir aclarar cualquier duda que exista, me dijo, si quiere le mando la minuta, y le dije, no, yo quiero que esto llegue por los canales oficiales. Pero la información que se manejaba era muy distinta de la que termina finalmente entregándose a la opinión pública. Hoy, en dos entrevistas prácticamente en paralelo, dos ministros de Estado, la ministra Carolina Todá y el ministro Luis Cordero, manifestaban que, por un lado, el ministro Cordero señalaba que desde Democracia Viva, o al menos se iban a tratar de restituir estos, los fondos que fueron destinados a Democracia Viva, deberían devolverse. No hablaba del 100%, pero sí una gran parte de ellos. Y, por otro lado, la ministra del Interior, Carolina Todá, manifestaba que aquí todavía no se ha podido verificar la responsabilidad del ministro Jackson en esta acción. La verdad es que toda la mayoría, gran parte de los casos, tienen relación con Revolución Democrática. ¿Cree usted que aquí hay algún tipo de responsabilidad, al menos política, del ministro Jackson? ¿Y que debiese ser una decisión del presidente Gabriel Boric sacarlo del gabinete en esa materia? A ver, nosotros lo venimos diciendo hace un buen rato. De hecho, hicimos declaración pública como partido. Y las responsabilidades políticas se tendrán que determinar. El presidente de la República es quien tiene que determinar a quien quiere o no quiere como su representante en las distintas carteras. Si hay un juicio político, yo soy jurado, así que no voy a aventurar posición de lo que pienso o no pienso de este tema. Pero lo que sí es claro es que, por la fe pública, por el recuerdo de los recursos públicos, estas cosas se tienen que investigar. Y me parece muy grave que se señale que los recursos se van a restituir ni siquiera en el 100%, sino todo lo que se pueda, esto no se arregla con la restitución. Si uno le debe al fisco, te aplican multas, sanciones, te persiguen, y las sanciones son muy duras. Si uno defrauda al fisco usando el cargo público, obviamente eso tiene que tener consecuencias. Y aquí lo que nosotros pedimos es que se aplique la ley, que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Porque ¿sabes lo que pasa? Claro, aquí aparece RD, Revolución Democrática, Partido Político de Gobierno, implicado en esto, no con un caso, sino que con varios, con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, hasta hace poco, ¿no es cierto?, Catalina Pérez, pero vamos sumando a otros actores. Y obviamente la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuánto se sabía de esto? ¿Cuánto estaba articulado? ¿Había o no había articulación? Por eso hablábamos de que esto más bien obedece a un mecanismo, ¿no?, que se ha ido replicando en distintas reparticiones. Y por eso nuestra petición de información a todas y todos los ministros. Y lo importante es aclarecer porque lo que hace uno, una persona en la política, dos, tres, al final mancha toda la política. Y eso nos parece tremendamente injusto si no se aclara y si no se delimitan las responsabilidades. Usted me ha mencionado en dos ocasiones la palabra mecanismo. ¿Mecanismo para qué, senadora? Porque, a ver, si yo voy a la historia de algunos casos de corrupción, yo recuerdo, por ejemplo, una frase cuando se formalizaba a algunos involucrados, en el caso Penta, por ejemplo, en ese entonces fiscal Carlos Cajardo, él hablaba que aquí se había configurado un mecanismo para defraudar al fisco. Aquí, a su juicio, ¿qué tipo de objetivo tenía este mecanismo? Bueno, aquí claramente cuando uno mira lo de Democracia Viva, lo de otras organizaciones, ¿no?, corporaciones, fundaciones, convenios de gobiernos regionales con organizaciones de derechos privados sin fines de lucro, uno está viendo que se sacan recursos públicos, se traspasan a terceros privados con fines poco claros. Voy a mencionar uno, el traspaso para poder recuperar o restaurar edificios públicos. Por millones de millones, al menos a buen ojo, ¿no es cierto?, de vecinos, parece extraño esa cantidad de recursos para determinadas restauraciones de edificios. Y, obviamente, uno dice, si este patrón se va repitiendo, no en una región, en más de una, si los involucrados son todos vinculados al mismo partido político, si parece extraña la cantidad de dineros para poder establecer los recursos, uno dice, algo no está bien y por eso decimos, esto más bien parece un mecanismo. Senadora, ¿cree usted que los ministros, tanto el ministro Jackson, supo de esta situación? Se lo pregunto por la cantidad de personeros de su partido que tienen algún tipo de conocimiento de este caso, o al menos dentro del origen de este caso, que es lo de la democracia viva. ¿Cree usted que el ministro Jackson supo, se enteró de esta situación? No lo sé, no lo sé, entrar a aventurar juicio de una cosa así, tan delicada como esta, me parecería muy irresponsable, no lo voy a hacer, más aún cuando sé que en la Cámara de Diputados están analizando cuáles son las medidas que van a tomar, los instrumentos que van a utilizar, y esto podría terminar eventualmente en una acusación contra uno o más de un ministro. Entonces, en ese escenario usted comprende que yo no puedo omitir opinión porque pasaría a ser juez si esto prospera y llega al Senado. Claro, exactamente. Ayer, senadora, se publicó una entrevista al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y él señalaba dentro de una larga entrevista que él entrega desde España, que el caso Democracia Viva o el caso Convenios es quizás muchísimo mayor que lo que se vivió con el caso Cabal. Usted fue ministra durante el gobierno de la ex presidenta Bachelet cuando este caso estalló, el caso Cabal. ¿Cree usted que se podría dar una situación, me refiero en la situación política, en la situación del impacto político al corazón del Palacio de la Moneda? ¿Puede tener quizás el mismo impacto el caso Convenios, el caso Fundaciones, con lo que pasó con el caso Cabal en su momento, no? Mira, yo era ministra secretaria general de la presidencia, cuando el caso Cabal estalló, veníamos terminando un año exitosísimo, el primer año de gobierno de la presidenta Bachelet, habíamos sacado una agenda legislativa como nunca en la historia del país. La eliminación del binominal. Exactamente, no solo el binominal, un voto chileno en el exterior, en fin, una serie de proyectos y me tocaba a mí además coordinar la agenda legislativa, habíamos hecho un punto de prensa en La Moneda a fines de enero, salíamos de vacaciones porque había receso legislativo, y la presidenta de la República frente a lo que ocurre con la situación Cabal toma una decisión muy dolorosa y es pedir la renuncia a todo el gabinete completo y sacó a todo el equipo político. A mí me pidió que me mantuviera en el gobierno como ministra del Trabajo y Seguridad Social pero sacó a todo el equipo político y fue una decisión muy dura, pero ella entendía que el mensaje a la opinión pública tenía que ser claro y categórico. Entonces yo no quiero comparar, lo que sí creo es que los liderazgos se ejercen y cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones y tiene que estar consciente que lo que dice, lo que hace, le importa a la ciudadanía y eso es muy importante en una situación tan crítica como la que vivimos hoy. Insisto, tenemos a la región de O'Higgins, Maule, Bio Bio, con situaciones críticas producto de las lluvias, con caminos cortados, puentes cortados, con nuestros agricultores, con una situación de verdad angustiante desde el punto de vista de sus recursos. Y ver que los recursos públicos no llegan donde tienen que llegar, que se desvían, que se usan para otros fines, que los fines no son claros, créame que causa molestia e indignación. Entonces, ¿cree usted que por ese lado ha faltado decisión por parte del presidente Gabriel Boric de ser más determinante al momento de, voy a utilizar una frase que a lo mejor no corresponde, pero de golpear la mesa para que estas situaciones no sigan ocurriendo? Yo creo que el presidente Gabriel Boric, que es quien gobierna el país, tiene que ejercer su autoridad. De lo contrario, la crisis se la está llevando a la moneda. Y, por lo tanto, estas opiniones que él mismo ha vertido, el tratar de proteger, blindar a los Seremi, a la delegada presidencial, en Bío Bío, Seremi en el Maule, al final terminan rebotándole a él. Y creo que es muy importante que quien gobierna tome decisiones que a veces son dolorosas. Yo sé que pueden haber cariños, afectos. Lo digo habiendo sido ministra de la presidenta Bachelet, sé lo difícil que fue para ella tomar decisiones muy duras y complejas. Pero, cuando uno gobierna, tiene que dar certezas a la ciudadanía. Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido, larga, extensa, sobre varios tópicos, pero principalmente enfocado en lo que ha sido este caso convenio, sin duda, el caso político de los últimos meses. Perdona que lo diga, pero en un día que además celebramos la bandera. Así es, pues. Este símbolo patrio que fue tan cuestionado hace poco atrás, cuidar las instituciones, cuidar nuestros símbolos, cuidar la institucionalidad, créeme que es muy importante para que al final cuidemos la democracia. Sin lugar a duda, pues. Muchísimas gracias por esta conversación, senadora Jimena Rincón. Que estén muy bien. Ustedes. 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 Ustedes.